buenas tardes y como estamos señores bienvenidos a un vídeo más de black el fantasma y fíjense que en esta ocasión estamos visitando otra nueva construcción otra nueva construcción esta vez en el municipio de jucuapa en el departamento de usulután y la alcaldía de jucuapa ha inaugurado la primera fase de un proyecto de pavimentación con concreto hidráulico que va desde desde las afueras de jucuapa hasta al cantón la loma de la cruz así es que vamos a recorrer parte de esta calle a ver cómo cómo está a ver cómo se ve así es que todo es para las mejoras de las comodidades así es que como le repito lo que el fantasma siempre anda llevándoles los adelantos en construcciones pues éste se ve que le han hecho el cordón cuneta como decía don will salgado calle con cordón cuneta pero aquí éste no sé cómo va cómo va a ser para qué no sólo le han construido sólo le construyeron los dos carriles la calle pudo haber sido más amplia pero creo que hubieran gastado dinero innecesario si la hacen más amplia así es que lo necesario sólo son este los dos carriles señores y así pues este la gente conduce más tranquilo pienso que son mejoras que se están haciendo en las comunidades jucuapa 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 en el departamento de usulután vamos a recorrerlo aquí estamos vamos a vamos a caminar así que también es decirle a la gente que no boten la basura no boten la basura en las calles señores para los que conocen esto es este en las afueras de jucuapa buscando al cantón la loma de la cruz no sé en realidad cuántos kilómetros son no sé en realidad cuántos kilómetros son pero una parte de eso han construido sus éste su salida de agua a esta salida de agua como van corriendo ya se van a matar esto sin sin casco y cuántos kilómetros hasta hasta la loma de la cruz 4 para inventado un kilómetro de jucuapa hasta ahí el han dejado vergona si han dejado vergona lo único que estos motociclistas y como andan corriendo ya se van a matar peligrosos y por lo menos aquí el comienzo de vergomba todo está igual y dicen que voy a llegar hasta hasta la calle santiago amarillo puta si la hacen la van a hacer pero por lo menos ahí es la segunda etapa la segunda etapa la don sí sí porque aquí tendría que le hizo la alcaldía de ahí ya tiene que tomar a la don tiene que topar hasta tiene que topar hasta 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 nueva granada al despido del triunfo despido de de crucero usted vive en la cruz donde al salamos y aquí que alcalde está por lo menos las calles bueno señores porque nos encontramos con una persona que es un kilómetro un kilómetro el que han este pavimentado un kilómetro dice según el el vecino que encontramos ahí que la pavimentación ha llegado hasta la loma de la cruz de ahí la va a tomar la dirección de obras municipales hasta salir a la calle santiago de maría que salían serían quizás uno unos cinco kilómetros cinco kilómetros más bueno vamos a llegar hasta 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 la loma de la cruz vamos a llegar hasta donde está donde está empavimentado esta situación vamos a recorrer el kilómetro un kilómetro será yo pienso que es más del kilómetro pero dice el señor que es este que es un kilómetro y como decía en ella esto la verdad esto es histórico esto es histórico estos proyectos en todos los gobiernos en todos los alcaldes siempre prometían esto esto era como un es como era como el caballito de batalla esto es era como el caballito de batalla eso les digo que no tienen por qué estar tirando la basura miren señores porque se viene a tirar la basura acá a las calles esto es como el caballito de batalla que todos prometían en la pavimentación hoy ojalá ojalá se logre la pavimentación hasta hasta la calle santiago de maría por lo menos este ya se atrevieron ya iniciaron se atrevieron ya iniciaron a esto entonces esto ya es como dicen una buena una buena señal pues esto ya es una buena una buena señal que lo están haciendo que lo van a hacer porque hay una plantación de una plantación de plátano una plantación de plátano ya vamos a llegar a la loma a la loma de la cruz señores loma de la cruz en un cantón de sucuapa el chultón recorriendo la calle está recién inaugurada está calientita está como pan caliente esto así es que considero que aquí es la planta de bombeo considero que está que está bonito a ver cómo cómo va esta construcción de aquí unos de aquí unos 6 meses hasta ahí está hasta ahí está la construcción señores ahí termina la construcción ya esta cuesta ya estaba esta cuesta ya estaba encementada así que la construcción es hasta ahí a ese badén así que señores llegamos al final al final de la construcción es un kilómetro un kilómetro de carretera pavimentada completamente desde cero así es que bueno hay que felicitar ahí a los gestores de este proyecto creo que tiene que ser el alcalde si el alcalde con si es con fondos fondos municipales entonces allí de saludos a a selvin selvin martínez hey como siempre los firulalles siempre ponen siempre dejan sus guayas en las construcciones y eso es inevitable ahí están las guayas de los firulay así que ahí vamos a subir el vamos a subir el vamos a subir el dron para dejarles este unas imágenes aéreas así es que ahí estamos señores vamos a subir el 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estamos señores? Hoy venimos a ver la famosa... Bueno, la construcción que han inaugurado la que han inaugurado de Juca para Loma de la Cruz ¿Cómo ves la construcción? Yo la miro algo bonita Va que está bonito, completamente nueva ¡Hey! Ahí va un cute ¿Quién es? Un cute, el carrito cute Este... La construcción está buena, todo sea por el bienestar de la gente ¡Claro gente! Vamos viendo cosas mejores Pero ahorita vamos a ver... ¿Qué es lo que era aquí? Ahí era una pila... Nacional Yo creo que nunca había agua No, ya no Pero antes... Era... Antes era el canal... Vamos a ver... Vaya, dice que... En vista de los... Grandes servicios prestados... A este municipio... Y por... Su antigüedad... El consejo municipal... Decidirá... Declara... Esta pila... Abrevadero... Como monumento histórico... Intocable... No lo pueden... No lo pueden destruir... Pero... También la alcaldía tenía que mandar... Los chapos de armojado... ¡Ey sí hombre! ¡Ey! También hay que... Si hay que lavar... Hay que lavarle... A las cosas que están haciendo... Y que no hay... No hay alguno... No hay algunos mozos por ahí... Alcaldía municipal de Jucapa... Que vayan a limpiar esto... ¡Ey! Si esto es algo... Algún patrimonio... Sí hombre... Esto es antiguo hombre... En 1994... Así... Y si es... Si es antiguo... ¿Y por qué no lo vienen a chapos de armas? ¡Dios hombre! Aguarde hombre... Quizás vamos a venir... Nosotros mojas... Sí hombre... Venimos... En los cuatro... Ahí... No estamos todas... Aquí en la arena... Sí hombre... No... Sin paja... Voy a venir... Voy a venir dentro de ocho días... Vamos a... A ver... Y... Y... Luego vamos a venir a chaposar nosotros... ¿Qué te parece? Vamos a... Si... No, no, no... Es que... Y mira... Este es un cradero zancudo... Mira... También hay que tener... Un... Un arbolito... ¿Van? ¿Y sembrarlo? Claro... Un par de gallones... Un par de palitos... Ahí... Para que estén bonitos... Ahí... Bueno... Vamos a... Vamos a darle el reto a esto... De esta alcaldía... Aquí te cabe un... Un redondale al viví... Vamos a darle el reto a la alcaldía... Que chaposen... Y que pongan bonito... Este es un monumento... Ahí... Como ahí no dice... Pues aquí antes venía la gente a lavar... Pero así como tienen esto... ¿Cómo? 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 Ya en el reto a la alcaldía... Es una alcaldía... Si... Es una alcaldía... Es una alcaldía... De esta alcaldía... Pero... No es que como ya no le daban... No se lo hagan tan bonito... Y como ellos no lo toman a quedar... Que... Mucho... En el calde donde... Tengo mucho huev... Ahí miren... Ahí el calde... Ahí señores... Ahí brother... Ahí le mostramos... La construcción nueva... Que ha realizado ahí... La alcaldía municipal de Jucuapa... Ha quedado bien bonita... Pero también... Le estamos mostrando algo... Que no deben de descuidar... Estos son patrimonios culturales... Las pilas... Y toda la situación... Así es que... Tienen que... Que mandarlo a arreglar... Tienen que mandarlo a arreglar... Porque... Para que se vea bien ahí... Eso es una pila... Eso es algo histórico... En una ciudad... Es algo histórico...